¿Qué es eso? Hace 11 años empezaba a trabajar Me echó la mano el mochomo que es mi apar Está encerrado, no lo he podido sacar Porque no he hablado como varios que hay por ahí Traigo su escuela y consejos de verdad A mi tío Arturo nunca lo voy a olvidar Y por sus huevos él no se quiso entregar Bien demostrado la valencia de un Beltrán Allí en la perla me llevaron al penal Sin yo de verla fue por mi sangre no más ¿Qué culpa tengo de ser un Beltrán, Guzmán? Más con dinero El perro baila hasta un vals Fue en cambio el tiempo Porque mi abuelo no está Y hay nomás con parramanito Y arriba Culiacán, Sinaloa, viejo ¡Fierro, fierro! Así nomás, compadre Así suenan los novillos, viejo Yo soy Alfredo, el 7 Tito Beltrán Hay gente fina que a mi respaldo me da Con una orquesta el músico al 100 está Y un chapito, si se loca crece más Yo no estoy solo, bien aclarado Ya está la misma escuela Ellos traen de los Beltrán A mis hermanos, yo siempre voy a apoyar Y un buen ejemplo, el mal lo voy a inculcar Como mochomos, así se guían a mi apá Y de otro modo, ya nada puedo cambiar Ni bueno ni santo, pero también se ayudar Quien está conmigo, lo tiene que demostrar Yo soy el Tito Mucho misa hay pa' amar Y de otro modo, ya nada puedo cambiar Y de otro modo, ya nada puedo cambiar Y de otro modo, ya nada puedo cambiar Gracias.